Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales Palabra de Dios Gracias por ver el video